Hola que tal como están todos ustedes muy pero muy buenas noches a toda la audiencia de esta radio la 96.5 espero que estén bien nosotros hoy hemos vuelto para presentar este nuevo ranking de la música en recuerdo me presento mi nombre es Walter Estrino conductor de este programa así estamos arrancando en la tarde de este domingo bienvenidos a esto que es Top Music así arrancando hoy el saludo para todos ustedes espero que este programa sea de su gusto bien ahora sí vamos a pasar nuestra línea de contacto ¿Querés sumarte a nuestro programa? lo podés hacer comunicándote al 2657-638077 ¡Tienes una llamada! queremos saber qué estás haciendo envíanos tu mensaje envíanos tu whatsapp encontranos en facebook como Walter Chirino muy bien ahí está nuestro contacto para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y nos escriban a través de lo que es durante la semana que no estemos por si por ahí quieren saludar a alguien en especial o justo que hay un cumpleaños justo el domingo y ustedes le quieren mandar el saludo ustedes nos escriben y nosotros realizamos su pedido ahora sí vamos a presentar aquí en la tarde de este domingo el ranking número 4 presentación y vamos y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir relájate y fonete como quieras porque aquí comienza el ranking de canciones los éxitos de Top Music puesto número 1 Diango afortunado en el juego Diango Diango muy claro desde aquí entre el uno la ruleta se acaba de parar 27 y un par y pierdo frente a frente y la mesa entre los dos es un duelo entre el juego y el amor es un veneno se levanta y me deja de mirar y mi número es un pleno y cuando ella está pierdo de plano y si ella se va apuesto y gano afortunado en el juego y desgraciado en amores así es mi vida con sus aciertos y sus errores afortunado en mi juego y desgraciado con mis amores es el consuelo de los amantes y jugadores la fortuna se pone a mi favor y esa vida escalera de color ella se ha ido pero tarde o temprano no volverá ya sé que habré perdido porque si ella está pierdo de plano y si ella se va y si ella se va apuesto y gano afortunado en el juego y desgraciado en amores así es mi vida así es mi vida con sus aciertos y sus errores afortunado en mi juego y desgraciado con mis amores es el consuelo es el consuelo de los amantes y jugadores afortunado en el juego y desgraciado en amores así es mi vida con sus aciertos y sus errores afortunado en mi juego y desgraciado en amores es el consuelo de los amantes puesto número 2 Juan Ramón Daniela aunque me duela dejaré a Daniela aunque me duela dejaré a Daniela si no me quiere pronto partiré aunque después yo sé que moriré no quiero que ella tenga compasión porque me ha roto todo el corazón aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella si no me quiere pronto partiré aunque después yo sé que moriré no quiero que ella tenga compasión porque me ha roto todo el corazón aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella aunque me duela si Daniela no me quiere no me caso con ella aunque me duela dejaré a Daniela si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Puesto número 3, Salvatore Adamo, es mi vida Vuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Si me adulas o te olvidas de mí Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas que me atan a ti Como una bendición Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Yo gano el premio mayor Cada noche nacer Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Tampoco es un edén Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Puesto número 4, Daniel Magal Todo mi cariño Quiero recordar tan solo aquel momento Que miré tus ojos y me enamoré No quiero llevarme un triste recuerdo De este amor que juntos vivimos una vez Porque sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti Era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Deja que me vayas pronto de tu lado Para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que mi vida era para ti Era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Deja que me vayas pronto de tu lado Para nunca más volver Para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor Porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño Sabes que te quise siempre de verdad Puesto número 5, Pimpinela, Corazón Gitano. Pimpinela, Corazón Gitano. Pimpinela, Corazón Gitano. Pimpinela, Corazón Gitano. Todo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Un código secreto lleva tu amor y el mío, levantará la murada entre los dos y seguiré contigo, me llevarán al último rincón y escribiré tu nombre en la pared. Corazón gitano, no te olvidaré, corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida día tras día, corazón gitano, todo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Corazón gitano, no te olvidaré, corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida día tras día, corazón gitano, todo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí a subir hasta la luna sin miedo a la locura. Corazón gitano, no te olvidaré, corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida día tras día, corazón gitano, todo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí Puesto número 6, Sergio Dennis, solo sabe Dios. Solo sabe Dios que difícil es regresar a casa y estar solo. Puesto número 6, Sergio Dennis, solo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí Sin nada que esperar, sin nadie a quien contar, las cosas que nos pasan cada día. Puesto número 6, Sergio Dennis, solo sabe a ti, corazón gitano, contigo yo aprendí Por no aceptarnos un error, por no atrevernos al amor, por no atrevernos al amor, y vivir resignándose a la soledad. Sin poder olvidarnos el ayer, sin poder olvidarnos el ayer, y sentir que la vida se nos va, se nos va, Sin poder olvidarnos el ayer, sin poder olvidarnos el ayer, y seguir este camino y no volver. Solo sabe Dios, no hace falta más, que un gesto, una mirada, una palabra. Por no aceptar, hablar una vez más, pensar una vez más, que no tiene sentido esta distancia. Por no aceptar, por no aceptar, por no aceptarnos un error, por no atrevernos al amor, y vivir resignándose a la soledad. Por no aceptar, sin poder olvidarnos el ayer, sin poder olvidarnos el ayer, y sentir que la vida se nos va, se nos va, En seguir este camino y no volver, y seguir este camino y no volver. Y vivir resignándose a la soledad, sin poder olvidarnos el ayer, y vivir resignándose a la soledad. Y vivir resignándose a la soledad, sin poder olvidarnos el ayer, y vivir resignándose a la soledad. Y seguir este camino y no volver. Continuará conmigo y no volver, sin poder olvidarnos el ayer, y vivir resignándose a la soledad. Y vivir yanándose a la soledad, sin poder olvidarnos el ayer, y vivir resignándose a la soledad. Puesto número 7 Franco Simone La llave Yo no soy uno de los siete sabios No creo aún en los que han llegado Pues no llegarán Yo los secretos nunca los guardo Tengo en mi casa siete ventanas abiertas están Siempre queda algo que no sabemos Cada mañana trae algo nuevo y al amanecer Siempre te asombras de todo lo que has de aprender Por eso aprenderemos juntos Recorreremos juntos Todo del principio al final Y hallaremos juntos la llave de la felicidad Era preciso convertirse en padres y recordar que nosotros fuimos hijos de una vez Tener deseos de parar el tiempo para volver a intentar aquello que no pudo ser Más tengo miedo de que repitas uno por uno Aquellos errores que yo cometí Quiero que sirva de algo lo que yo ya sé Por eso aprenderemos juntos Por eso aprenderemos juntos Recorreremos juntos Todo del principio al final Y hallaremos juntos La llave de la felicidad Y te diré que son demasiados los que intentaron detenerme sin saber saber por qué Es necesario que tú comprendas que es muy posible que mañana te busquen a ti No te detengas No te detengas No te detengas, no dudes nunca Mejor llorar entre los justos que morir aquí Es preferible ser justo Mejor que ser rey Por eso aprenderemos juntos Recorreremos juntos Todo del principio al final Y hallaremos juntos Y hallaremos juntos La llave de la felicidad Puesto número 8 Leo Dan Más dulce que tú Yo no he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Puesto número 9 Rafael Dama Puntual cumplidora Del tercer mandamiento Algún desliz inconexo Buena madre y esposa De educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo O el muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vividor Ardiente admiradora De un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versilla autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En un coctel de siete a nueve Hoy nieva Mañana llueve Quizás pasado truene Envuelta en seda y en pieles Es una dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vividor Deboradora de esquelas Deboradora de esquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Asigua en los sepelios De muy negros lutos ellios El sábado arte y ensayo El domingo los caballos En los palcos del real Y los test de caridad Jugando a remediar Es una dama, dama De alta cuna De muy baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vividor Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Puesto número 10 Carlos Mata Entonces que ¿Qué vamos a decirle al corazón? ¿Y cómo remendar lo que es terror? Pues por no darnos cuenta El amor se fue ¿Y entonces qué? ¿Qué clase de mentiras inventar? Para justificar este final Tenemos que admitirlo Cuando el amor se fue El amor se fue ¿Y entonces qué? Nada que hacer Nada que hacer Si tú no quieres aceptar Si alguien pregunta ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿A quién crees que vamos a engañar? ¿Se nota en nuestra informalidad? No sé No sé de qué te quejas El amor se fue ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Nada que hacer Si tú no quieres aceptar Que los amigos Se cansaron de callar Y cuentan cosas Que bien pueden ser verdad ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Nada que hacer Porque tú no sabes querer Lo triste es Que solo te recordaré Si alguien pregunta ¿Entonces qué? Puesto número 11 Emanuel Este Terco Corazón Este Terco Corazón Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que te dejé Llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que yo besé Tus labios a la fuerza Mira que he recibido Sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto De otros brazos por tu calle Debía comprender Que nunca serás mía Debía de una vez Borrarte de mi vida Pero este Terco Corazón No te olvida No te olvida Aunque le busque Un nuevo amor Cada día Cada día Cada día Cada día Porque este Terco Corazón Se ha empeñado Se ha empeñado Se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú Aunque tú Le hagas caso Teowie Llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado, vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso, pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado, vivir tan solo para ti Aunque tú no le hagas caso, porque este terco corazón, no te olvida, no te olvida, no te olvida, no te olvida Porque este terco corazón, no te olvida, no te olvida Siempre tú, nunca otra sino tú, la que amé, cual jamás, nadie más podría querer y adorar como yo, que te di mi gran amor. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mía y después, ya sin ti, comprendí, lo jugaste en mi soñar, fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. El amor, el amor, el soñé, para ti, o andré, a pesar, de qué fue, un soñar nada más. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú, la que amé, cual jamás, nadie más podría querer y adorar. Como yo, que te di mi gran amor. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mía y después, ya sin ti, comprendí, lo jugaste en mi soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. El amor, el amor, el soñé, para ti, lo guardé, a pesar, de qué fue, un soñar nada más. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú, la que amé, cual jamás, nadie más podría querer y adorar como yo, que te di mi gran amor. Y adorar como yo, que te di mi gran amor. Y adorar como yo, que te di mi gran amor. Puesto número 13, los cuatro soles, cuando tú te vas, no soy yo. Mírame que yo, cuando te vas, no soy yo. Háblame, no puedo resignarme a un adiós. Mírame, háblame, mírame. Mírame, no me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. No me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. Mírame, háblame, mírame. Mírame, que yo me estoy muriendo de amor. Mírame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. Mírame, no me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. Mírame, no me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. Mírame, mírame, que yo me estoy muriendo de amor. Háblame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. Mírame, mírame, que yo cuando te vas no soy yo. Háblame, no puedo resignarme a un adiós. Mírame, háblame, mírame, mírame. Mírame, háblame, mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. ¿Dónde vamos así? ¿Dónde vamos a parar, amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos y reclamos Embarga en nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Sin pensarlo, mi amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Puesto número 15, Javier Solís Gracias ¡Gracias! ¡Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor! Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí, y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. ¡Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido! ¡Gracias! 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 Por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz! Puesto número 16 Sandro Fue la última La noche que te vi mi corazón pasó y fue la última La historia que vivimos ya se terminó y fue la última La última palabra nació de los dos Quebrándose en la noche llena de dolor porque la última La última Fue adiós La noche que pasamos ya se terminó y fue la última La última La hora que tuvimos ya llegó a su fin y fue la última La última Recuerdo todavía el momento aquel La última mirada y tu partida Pues fue la última La última La última La última La última Recuerdo de tu amor La noche que te vi mi corazón pasó y fue la última La última La historia que vivimos ya se terminó y fue la última La última La última La última La última La última Quebrándose en la noche llena de dolor porque la última La última La última La última La última La última Pero siempre llevas el recuerdo de tu amor, la noche que te di mi corazón pasó y... Puesto número 17, Camilo Sexto, Mi Buen Amor. De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro. Entre beso y beso, una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos, viviendo momentos que no puedo explicar. Bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo, estrechamente enlazados. Y llenos de paz, sintiendo por dentro una luz interior que sólo tú me das. Mi buen amor, del mundo yo me río, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir. Vivo en amor, vivo en amor, por alguien como tú, vale la pena vivir. Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos. Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo, de espaldas al mundo. De cara al amor, de cara al amor, sintiéndonos dueños el uno del otro, sólo tú y yo. Vivo en amor, vivo en amor, vivo en amor, por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir. Vivo en amor, vivo en amor, por alguien como tú, vale la pena vivir. Vivo en amor, vivo en amor, vivo en amor. Vivo en amor, vivo en amor. Vivo en amor, vivo en amor, vivo en amor. Chico aquel Se robó mi corazón No olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Pero siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos, no sé No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez no me ayudó Mi timidez no me ayudó Y parvió O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez no me ayudó Y parvió Solo yo sé Puesto número 19 Daniela Romo No, no puedo desadejarte En la calle desierta Vengo corriendo hacia ti No sé cómo decirte Lo que hay dentro de mí Cómo empezar Cómo empezar Y cómo explicar Te puedes reír de mí Y ya no puedo Seguirlo guardando Quisiera abrazarte Y gritar No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí No, no puedo ya dejarte No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí Ya decidí estar junto a ti Y nada me hará cambiar Y dime ahora Y dime ahora Si dime tú Dime que sientes igual Y si sientes lo mismo No, no puedo ya dejarte No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí No, no puedo ya dejarte No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí No, no puedo ya dejarte Yo no vivo sin amarte Yo no vivo sin amarte Tu amor mío Ya eres parte de mí Puesto número 20 Los golpes Hoguera de amor ¡Gracias! 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 Apaga de una vez La hoguera que has prendido aquí En mi pecho Apórala de prisa De una vez y de la vida que me has hecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Yo sé que está llorando arrepentida en otros brazos Tal vez te esté sufriendo el recuerdo de mis besos Si no das presa en convencerte que me quieres Encontrará mi corazón en muchos pedazos Si no das presa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Tendrás sabores junto a ti que te ilusionen Más un amor como ayer mi quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Yo sé Yo sé que estás llorando arrepentida en otros brazos Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez esté sufriendo el recuerdo de mis besos Tendrás sabores junto a ti que te ilusionen Más un amor como ayer mi quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Más será tarde y no habrá quien te perdone bien así compartíamos estos 20 éxitos de la música recuerdo, espero que les haya gustado este ranking, como todos los domingos gracias por estar con nosotros bien, punto final para esta edición de Top Music muchísimas gracias por estar allí gracias por seguirnos será hasta el próximo encuentro y espero que tengan la mejor de las noches contigo yo me siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mi ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir contigo soy feliz yendo en tus labios yendo en tus labios sonreír porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir con el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti y ahora comprendo que sin ti en tu casa y ahora comprendo que sin ti Gracias.